Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré Y con su espíritu me santificaré Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Sin santidad Nadie verá al Señor Sin santidad Nadie verá al Señor Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Pero yo sé que le veré Pero yo sé que le veré Y con su espíritu Me santificaré Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Ya, ya, ya Llegó el poder de Dios Ya, ya, ya Llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ya, ya, ya Llegó el avivamiento Ya, ya, ya Llegó el poder de Dios Ya, ya, ya Llegó el avivamiento El avivamiento del Espíritu de Dios Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser 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 Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió, Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección No te he dicho si creyere, yo soy la resurrección, ven a la gloria de Dios Yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra, yo soy la resurrección, Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, y una piedra en el zapato, yo soy la resurrección, me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección, no te he dicho si creyere Yo soy la resurrección, verá la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección Marta, quita la piedra Yo soy la resurrección y una piedra en el zapato Yo soy la resurrección Me hizo pasar un mal rato Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Verá la gloria de Dios Yo soy la resurrección Marta, está la piedra Yo soy la resurrección Pero Marta, está la piedra Yo soy la resurrección No te he dicho si creyere Yo soy la resurrección Verá la gloria de Dios Yo soy la resurrección ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía el poder del Nazareno Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Y con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la sombra ni tampoco era ver Pero no era la sombra ni tampoco era ver Era el poder que tenía, era el poder del Nazareno Era el poder que tenía, era el poder del Nazareno Pero no era la sombra ni tampoco era ver Pero no era la sombra ni tampoco era ver Era el poder que tenía, era el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder que tenía el poder del Nazareno Era el poder del Nazareno Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Aleluya 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 Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Tenemos un Dios de poder Así es, hermano Así es, hermano Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Aleluya Aleluya Así es, hermano Tienes un Dios muy, muy grande Aleluya 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 Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Tenemos un dios de poder Así es, mi hermana Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Claro que es un día sin diez Dios de poder Cristo sana Cristo salva Y Cristo perdona Así es Así es Así es Tiempo amoroso es Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudes Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste su poder, gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me diste sangra y gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbra en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su poder Gracias Señor que tú me diste su amor Gracias Señor que tú me diste sanidad En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me acompañas, gracias Señor que tú me ayudas Gracias Señor que tú me alumbras en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas en mi camino donde voy Gracias Señor que tú me ayudas en mi camino donde voy Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él Hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre de alabar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar He peleado la batalla oh Señor Le diré mi carrera terminó Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a llevar Y también he guardado la batalla oh Señor Pero careful porque me vengas a llevar Y también he guardado la batalla oh Señor Y también he guardado la batalla oh Señor Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al Señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a Él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la batalla, oh Señor, te diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Aleluya! 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 Porque solo en Cristo hay libertad, cuantos dicen amén. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad, libertad. Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, porque ahí siempre hay libertad. ¡Aleluya! Donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! Porque solo en Cristo hay libertad ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre hay libertad ¡Aleluya! ¡Santo! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, ahí libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad Porque ahí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! El gozo que tengo yo El mundo donde lo dio Y como no me lo dio ¿Cómo lo puede quitar? Y como no me lo dio ¿Cómo lo puede quitar? El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tienda Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas Ella era solo Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Ella era solo Y el fuego cayó Oro, José Y el sol se paró Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y el gozo que tengo yo Y el mundo no me lo dio Y el mundo no me lo dio Y como no me lo dio No me lo puede quitar Y como no me lo dio Y si empezamos a cantar Hasta tierra tienda Y si empezamos a orar Hablaremos en dos lenguas Era solo Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Era solo Y el fuego cayó Oro, Josué Y el sol se paró Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento y amaba Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Y este gozo que lo siento en el alma Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en el alma Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que lo siento en el alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que te has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Yo vine a alabarte Señor. Gracias. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios. Yo vine, yo vine a alabar a Dios. Siento gozo en mi alma padre Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Si me falta alabar Yo le alabo con las manos Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Yo le alabo con el alma Es que ya me fui con él 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 Hay una palabra señor Hay una palabra muy clara en mi corazón Que sin santidad nadie te podrá ver padre Sin santidad nadie verá al señor Sin santidad nadie verá al señor Pero yo sé Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé Que le veré Y con su espíritu me santificaré Y con su espíritu me santificaré Ya no me siento solo padre Porque tú estás a mi lado Y aunque ande en valle De sombra de muerte Tu escudo Protege mi vida Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Ya no me siento solo 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 Ya no me siento solo 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 Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Porque conmigo está Cristo mi salvador Que vive en mi interior Y me defenderá Gracias señor Me gozo en tu presencia padre Audio jungle 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 Audio Turbo Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.